Positivo, díselo Y con el cariño de siempre Y vuelve, chagalísimo, feliz La cúpida Presenta tu amor, tu eres un solo eterno Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Positivo, díselo Positivo, díselo Positivo, díselo Positivo, díselo Presenta tu amor, tu eres un solo eterno Voy a hacer fuerte amor, por su lindo me ha dejado Y pensando en tu amor, tu corazón se lo ha quedado Porque si tu amor, mi corazón suplirme estar No sé que el dolor está matando mi espíritu Positivo, díselo 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 Positivo Positivo, ranchico Apocalips golf Pona Positivo, díselo Agr Cap но Positivo, díselo Pоехали Toluse Paret Y ahora está en la 28 de abril, no es presupuesto Una vez que mañana, cuando son las dos planas Es así de recasar, hacerse la pica Y que deje de ir a la hora, y ahora no dice más Solo por un bebé, bueno, bueno, bueno Jaime, dos opciones Hay que buena la vida Sí Bueno, Doni Se me jane A Chicho Pásame la mano, Doni Toma la nena para Voy buscando a Chicho Voy jugando tabaco para poderte ir a la hora Y te voy a poner A ver si no te lo haré A ver si no te lo haré Para poder tumbar Pronto va a venir Como tú puedes La gente le hará Pronto va a venir Como tú puedes La gente le hará Para poder tumbar A ver si no te lo haré A ver si no te lo haré A ver si no te lo haré Ya no vuelvas más A ver si no te lo haré A ver si no te lo haré No te lo haré A ver si 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 no te lo haré Dime la verdad Que el chico de su marcha Ya no vuelvas más Dime la llena Dime la llena A ver si no te lo haré Tú regresas a mí, haces feliz Como dice Vete amor 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 Sé que te faltaré Donde quiera que te encuentres Allí te vayas al salacito La cachita Sé que te faltaré Vaya que buena Ay Sé que algún día nos encontraremos Quedan en Wax, Carvalhover, Lulín Gacho ¿Qué te lampones? ¿Cómo dice? Vete amor Vete amor Vete amor Si tu te conseilles Vete amor 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 Si tu te conseilles Vete amor Vete amor Quiero un saludo para mi padrino Para mi padrino José José